Se cumplieron los 400 metros planos femenino del Panamericano Santiago 2023 Estuvieron las mejores atletas del continente Entre ellas estuvo la ecuatoriana Nicole Caicedo La chilena Martina Güell y la colombiana Eblis Aguilar Ese fue el podio Fue una competencia apretada Donde Ecuador, Chile, Chile apretaba hasta el final Los últimos 100 metros fueron las más emocionantes Donde Chile empezó a coger ventaja con Martina Güell Con una noce campeona de la prueba con 51-48 Le siguió la ecuatoriana Nicole Caicedo con apenas 23 años Con 51-76 Y para finalizar el podio Colombia Con Eblis Aguilar con 51-95 Estoy muy feliz porque Como lo has dicho Cada vez vamos más grande Y vamos consiguiendo nuevos logros Y son uno de mis primeros logros En mis primeros Juegos Panamericanos Categoría adulta Es una medalla que pues La verdad mi entrenador Nelson Gutiérrez La anhelaba muchísimo Y me lo dijo antes de la competencia No hay nada que perder Pero hay mucho que ganar Y pues muy agradecida Mi temporada termina con estos Juegos Panamericanos Hace una temporada maravillosa Pues esperando que en los 2024 Lleguen mejor recargados Gracias por ver el video